Fue en la ciudad de México donde nació uno de los mejores actores de la nueva generación, Alfonso Jera Rodríguez o simplemente Alfonso Jera. Cuando chico no imaginaba que iba a ser actor, en la realidad su verdadera era ser un piloto aviador. Y en esta época, ya pensaba en entrar a la escuela de aviaciones en Antonio, pero su destino cambió totalmente. Entonces, por una broma, empezó en la escuela cuando él junto a unos amigos ingresaron al grupo de teatro experimental. Y esto fue lo que él abrió las puertas para su primera película, Amarte Duele, donde interpretó el joven Francisco. Y bueno, es un piloto que todo el mundo gusta, que tiene una historia muy legal y que con certeza todo el mundo ve como usted es una buena persona. Fue en Amarte Duele que Poncho se apaixonó por el cine y alcanzó muchos otros proyectos. Y nosotros seguimos luchando por él, porque nosotros somos locos por Poncho. Por ahí, ya despertaba la atención por su buen trabajo. Entonces, al terminar la película, recibió la llamada del famoso productor Pedro Damián para hacer un papel en la novela juvenil clase 406, haciendo el papel de Juan David. Es una historia que se desarrolló en una escuela. Y Poncho, para Poncho fue su primera novela. Y hizo Juan, un personaje que le gustó disfrutar de la vida. Que era un menino rebelde, cheio de conflictos, principalmente con la madre. Él se importaba mucho con lo que las personas le hablaban. Él intentó impedir el casamiento de la madre y otras cosas. El sueño de él era trabajar en la área de la música. Después de esto, Pedro Damián otra vez invitó a Poncho a participar de otra novela rebelde que logró un éxito mundial. En el revés de Poncho aceptó hacer el papel de Miguel Arango como protagonista. Y con eso, él ya tenía certeza que la actuación era lo que quería para su vida. Seguramente, en el revés de la novela, el que hizo con que la fiscalía se dio Juan Zorreira, fue a conocer de muchos países. A lo largo de 440 capítulos, aterraba muchas cosas nacionales. Cada nuevo capítulo ha conquistado más y más cosas que en cualquier cosa positiva. Por medio de la novela, surgió el fenómeno. El grupo musical RBD, donde con todo el éxito de la novela y después junto al grupo, hizo con que Poncho y los 35 compañeros fueron reconocidos mundialmente. Con RBD, Poncho viajó a muchísimos países con las giras internacionales y vendiendo más de 20 millones de discos y 4 millones de DVDs. El grupo llegó a recibir las indicaciones al Grammy y ganaron muchos premios. Quiero contarles un poco de su participación en el exceso grupo juvenil RBD, que logró vender más de 57 millones de discos en todo el mundo. La banda que se quedará para siempre en los corazones de todos los premios de este país. Todos se montaron por un solo objetivo, a más de una banda RBD. En 2007, también grabaron una serie intitulada RBD La Familia, que su personaje llamaba cada vez más la atención para las fans. Mucho de este trabajo, porque Poncho atuó super bien en la serie. Lo que más me prende, além de la actuación de Poncho, es claro, es que como toda traumada, yo siempre torci para que Ana y Poncho ficassem juntos desde el inicio. Lo que yo julgo más importante en la historia de este trabajo, es que así como todos los trabajos que Poncho ya hizo, él conseguía entrar muy facilmente en la alma del personaje, haciendo así una bela actuación. Después de Rebelde y de Váceres, creo que RBD La Familia vino a crecer mucho en la carrera de él, para un lado más comédico, para mostrar que él sabe hacer cualquier tipo de trabajo y cómo él es un gran ator. En medio de conciertos y giras sin salir de RBD, en enero de 2008, Poncho regresó a los cines con la película romántica Volvete a Ver, dando vida a Pablo. Por su gran trabajo en este proyecto, Poncho fue indicado al premio Diosas de Plata, un importante premio en el cine latino. Entonces, dentro de todos los trabajos, voy a hablar sobre Volvete a Ver, que es un trabajo que me gusta mucho, que me gusta mucho, que me parece muy interesante y que es un trabajo que envuelve a quien asiste. No solo la historia sonora, fotografía, toda historia, la historia entre los personajes principales que los llevan hasta el encuentro final, toda esa historia va envolviendo quien asiste. Creo que es una historia fascinante, entre dos personas que se encuentran en una ocasión muy especial, pero no se conocen personalmente, con solo una mirada se enamoran. Y creo que todas las personas querían amor así, creo, amor a primera vista. Bueno, creo que fue una película increíble, tanto para ti, como para nosotros los fans. En marzo del mismo año, también hizo la obra teatral llamada The Pilloman, donde fue el joven Michal, que fue un personaje muy desafiador. En 2008, Poncho participó de una obra teatral llamada The Pilloman, El Hombre Armada, y su personaje se llamaba Michal, que era el hermano de un escritor acusado de varios asesinatos, y los dos estaban condenados a morir. Y bueno, The Pilloman es un thriller que habla de un tema polémico, pero que tiene su dosis de humor. Entonces, Michal, como toda la obra, tiene este momento de ternura, de drama, de comedia, y yo creo que es esto que lo hace desafiador. Y de verdad, a mí me gusta que Poncho haga cosas que lo desafíen, que lo hagan crecer. Y Michal fue esto, fue un personaje que lo hizo crecer. Después, en septiembre, fue el protagonista de la serie Terminales, donde vivió Leo, un duente terminal, que por cierto, fue un personaje muy fuerte. Voy a hablar un poquito de Terminales, una serie que Poncho hizo en 2008. Y bueno, Terminales es una serie dramática, un drama muy fuerte sobre la salud, sobre enfermedades, y deja un mensaje muy lindo para que las personas valoren lo que tienen. Y el personaje de Poncho es Leo, que es un chavo muy buena onda, muy aventurero, y descubre una enfermedad terminada, y la historia sucede en esto. Bueno, Poncho, como siempre, gran lector, muy intenso en su personaje, es increíble. Y bueno, creo que además de un mensaje tan bonito, tú y Ana Claudia Talancón tienen muy buena química, hicieron una muy buena pareja. Y el hecho de que tu personaje Leo sea tan diferente a ti en tantos aspectos ha sido muy bueno, porque te puede ver en una faceta muy distinta. Y con todo eso, el resultado final de Terminales ha sido muy bueno, me gustó mucho. Y felicidades por ese proyecto tan exitoso y por todos los otros. Pues, del éxito gigantesco que tuvo RBD y millones de discos vendidos y giras alrededor del mundo, el grupo se decidió separar. Y es a partir de este momento que la carrera de Poncho tomó un camino exacto, la actuación. Con la seguridad de seguir siendo actor, que siempre fue lo que más gustaba, después del fin del grupo, Poncho ya empezó otro año haciendo muchos proyectos, como la serie Mujeres Asesinas 2, donde fue en un vilano y Tiempo Final 3. Bien, pues a mí me toca hablar del papel de Poncho en Mujeres Asesinas, donde hizo a este Esteban, alguien que ayudaba a la trata de personas. Y bueno, para empezar el tema es muy fuerte. Y bueno, también fue ver a Poncho en un papel totalmente distinto a lo que habíamos visto. Para mí maduró, actualmente, noté en ese papel que también es muy camaleónico, puede interpretar a una persona buena, a una persona mala. No sé, creo que en ese papel ayudó mucho a que se viera a Poncho de otra forma y logra salir del estereotipo en que estaba. Entonces creo que Mujeres Asesinas, su papel fue muy importante y fue impresionante. Bueno, Poncho hizo un episodio en Tiempo Final que se llama El billete. Y bueno, la historia sucede por causa de un billete premiado. Bueno, Poncho hace el personaje de Arturo, que es un prófago de la justicia. Bueno, en esta historia hay muertes, hay suerte, hay muchas maneras de castigar a los personajes por causa de este billete. También hizo doblajes de películas como Igor y El Lórex, que es la más reciente. Yo voy a hablar un poco sobre El Lórex, el filme que Poncho dubla al personaje interno. El Lórex es un filme educativo, al cual las otras personas, el cuanto es importante, preservar la naturaleza y las árboles. Fue un filme que es consciente de razón para muchas personas. Me encanta esta película, es la mensaje que pasa acerca del medio ambiente, no solamente a los niños, pero a todos. Que tenemos que cuidarlo y tenemos que tener más consciencia. En el mismo año, hizo uno de sus grandes personajes en la película venezolana Venecia, que recibió siete premios. Uno de ellos, para Poncho, como el mejor actor. Yo quería hablar de Venecia, que creo ser un divisor de lagos de tu carrera. Creo que con Venecia he crecido como actor, como hombre. Y esto se ve en la película. Estaba buenísima, estaba bien en la mirada. Que realmente Frank estaba enamorado, que tenía una pasión, que estaba como luchando entre la razón y el corazón. Y creo que muchas personas se viven. Venecia ha mencionado que no importa lo que tú crees que este amor es imposible. No importa las circunstancias, los obstáculos, tú tienes que luchar por este amor, porque al final siempre vas a valer la pena. Bueno, para mí yo creo que Venecia es la mejor película que yo ya he visto. Poncho se veía muy profesional, como siempre, pero me encantó más que en otros proyectos. Fue algo muy lindo, muy fuerte para mí. Aún en 2009, regresó a las telenovenas a hacer el papel de Sebastián en El Camaleones. Bueno, mi tema escolhido para hablar fue Camaleones. Y, así, Camaleones, para mí, es un proyecto que el Posto hizo, es muy fascinante. Porque con todos los misterios que hay dentro de ella, con la caracterización de los personajes, y toda la historia que envuelve los personajes, es muy genial. Da la voluntad de ver más y más, para ver lo que va a suceder más en la frente. Pero, empezó en el 2010 grabando la película Así es la suerte. Nuestra película, Poncho hacía el personaje de Guillermo. Con el que de sus trabajos, Poncho fue tan fabuloso. Se dedicó muchísimo al personaje, lo íntimo al coro. Creo que Guillermo fue uno de los mejores personajes que Poncho ya ha hecho. Porque es un personaje que él ha desarrollado mucho bien, y que han hecho de una manera maravillosa. Y es uno de los personajes que más me encanta, porque es muy chistoso. Y todas las veces que veo Así es la suerte, me da mucha risa. Y sin duda fue uno de los trabajos de Poncho que más me ha dejado orgullosa. Mi parte favorita de hacer la suerte, es cuando Guillermo lo corren en la oficina, y cuando pierde suerte, cuando lo asaltan. Cuando se enoja con su hermano, de que le pide el favor, de que ayude a buscar a la novia del padre de Guillermo y de él. Ya en novembro del mismo año, regresó a los teatros con la obra Rayman. En 2010, hizo parte de una serie policial, El Equipo, que era un policial federal. Bueno, El Equipo es uno de los proyectos que más me gusta, porque habla de los profesores mexicanos, y de cómo se haces para que tengan paz en la sociedad. También ve cómo es difícil de conciliar sus sentimientos con su trabajo, y el amor a la acción, algo que a veces parece tan lejos de uno de otro, podemos ver que están bien juntos. Y después, la serie futebolística El Díaz, que era un proyecto que hace tiempo estaba listo, pero solo en setembro de 2011 se pudo ir a la ley. Bueno, yo escolhi Díaz para hablar, porque es una de mis series preferidas. Y no habla apenas de futebol, porque viene a hablar de sonhos. Salvador, mismo con todo lo que sucedió con él, todo el mundo presionando, él sabía que tenía el objetivo de ser a camisa 10, y fue allá hasta el fin para intentar conseguir. Y eso es muy inspirador para todo el mundo, para todos sus fans. Y estamos esperando ansiosamente la segunda temporada. Y de todos los trabajos que has hecho hasta hoy, lo que más me gusta es la serie Jazz. Es una serie totalmente diferente, una serie que no es un drama, no es una comedia, no es una serie que todo el mundo está acostumbrado a ver. Me gusta muchísimo y espero que vengan los dos. Bueno, para mí El 10 fue el mejor proyecto de que se ha involucrado mucho. Es un proyecto que me encanta el tema, me encanta todo. Al fin de 2011, nuevamente estaban los teatros, haciendo la obra teatral Nadando con Tiburones, que en la temporada de México hubo un gran éxito. La obra Nadando con Tiburones, me llamó mucha atención, fue el elenco. Un elenco maravilloso, un elenco de ese, una obra, como Nadando con Tiburones, que ha sido para dar fiestas, para recibir resultados objetivos, y para estar maravilloso. Un orgullo ser su fan, de haber sido parte, de cierta forma, aunque pequeña, de Nadando con Tiburones, de haberla visto cinco veces, de tener los recuerdos guardados, tanto veces como veces. Y bueno, mi escoja de Nadando con Tiburones fue porque, en mi opinión, Poncho estaba de maravilla y me marcó. Entonces, nada mejor que eso. Por ahora, Poncho está grabando cosas, mensajes, películas, como la Espectro y Obedece Perfecta, participando de unas campañas ambientales junto a Greenpeace, y también una campaña contra la violencia, que es embajadora del proyecto Non-Violence. Esto llena a los fans de orgullo por llevar sus nombres a casas tan importantes. Solo quiero te decir que te amo, continúe siendo esta persona maravillosa, esta persona simple, esta persona humilde, esta persona que yo siento tan honrada y orgullosa, mi ídolo. Estamos siempre contigo, torcendo por tu felicidad, continúe siendo este ato espléndido. Que cada trabajo sea hecho con mucho amor y cariño. Estamos todos torcendo, con los años de chit y apoyando, sí.